Dios les bendiga amigos, en el día de hoy vamos a preparar un delicioso caldo de picado para un excelente desayuno. Bueno, muchos se preguntarán qué es picado, lo que pasa es que yo estoy aquí en los llanos orientales de Colombia y este es un plato que lo encuentran en cualquier restaurante de la ciudad, principalmente a la hora del desayuno. Pues la verdad que aquí le llamamos picado, pero realmente son vísceras, vísceras de res. En unas partes ya lo encontramos así listo, esto lleva chunchulla, pajarilla, hígado, corazón, muchos le agregan las criadillas del toro, pero la verdad a mí no me gusta eso, ni el riñón. Tenemos un tomate pelado y picado, el cilantro, una cebolla cabezona picada, pimentón, tenemos alberja verde, zanahoria ya picada y lista, el ajo ya está macerado, tenemos papa, yo siempre les he dicho que preferiblemente pastusa por lo que ella espesa, tenemos criolla, sal, color, un poquito de aceite y la cebolla que ya la había nombrado y por supuesto agua. Si te gustan mis videos, por favor regálame un like y suscríbete. Bueno aquí lo que he hecho es que he picado la papa, la he pelado, he picado la papa criolla, la papa de año como la llamamos y nos disponemos para picarlo del guiso. Siempre para los que han visto mis videos hago este procedimiento, cebolla, cilantro, cilantro, pimentón y tomate. Aquí ya tengo la olla precalentada, lo primero que agrego es el aceite y luego lo que piqué, o sea, lo del guiso. Vamos a freírlo, aquí agregamos la sal, los ajos, aquí si ustedes quieren agregar un poquito de caldo de pollo, pues también lo pueden hacer, ¿no? El color, vamos a hacer el guiso y agregamos las vísceras. Y ahora el mensaje de hoy. Nunca te apoyes en tu propia opinión ni te hagas sabio con tu propia sabiduría. Pide a Dios tu calificación y actúa para obtenerla mejor. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, 2, 3. Aquí he agregado la papa amarilla y la papa blanca. Vamos a agregar también la zanahoria. La verdad la alberja no me gusta agregarla acá porque lo que me gusta es que la alberja se vea al momento de servir el plato. La papa porque necesitamos que nos dé espesor. Y me gusta utilizar la olla express porque nos va a quedar más suavecito. Esto no es que sea tan duro, pero la verdad no es muy duro de cocción. Pero pues es mejor que se sienta suave al momento de comerla. La tapo, siempre me ha gastado 40 minutos. Bueno, ya han transcurrido los 40 minutos. Vamos a revisar. Y aquí vamos a agregar la alberja. Recuerden que la alberja en 10 minutos ya está. Lo que es la verdura no debemos cocinarla demasiado. La agrego y vamos a dejar hervir 10 minutos. Y listo. Podemos decorar con un poquito de cilantro. En muchas partes a esto le dicen caldo de pajarilla. La he acompañado con arroz blanco y arepas sin sal o arepas paisas como llaman. Bendiciones.